Estamos hablando del caso del metro de carácter. Si no estamos simultáneamente resolviendo los problemas eléctricos o estamos simultáneamente resolviendo los problemas industriales de producción de nuevos vehículos, de producción de cauchos, de baterías, de aceite, de tener combustible, etc., vamos a seguir teniendo problemas de nuevos vehículos. Cada sector tiene una mesa. En el caso de la mesa de movilidad y logística se maneja el sector portuario, aeropuertos, carreteras, transporte superficial, transporte subterráneo y ferrocarril. El Plan País no solamente analiza lo que habría que hacer, si uno evalúa la situación actual de cada sector. ¿Dónde están los problemas? ¿Cómo hay que actuar sobre esos problemas? ¿Qué personal y qué entrenamiento se requiere para poderlo hacer? Para poder llevar a hacer el cambio de seguir deteriorándose el país a un país que recupere su ruta de progreso.